todo su rostro una sonida de la pasión pero bueno ese es el aceite primordial vamos a estar acá un poco más ¡Ahora! ya voy a verlo aquí está la nariz que es lo que más tenemos y el chiquichiqui que hay ahí está bien embalonado voy a agarrar mi brocha de fibra óptica de pearl está acá y voy a aplicar el producto lo cargo ¿Eso es de cremoso? sí, es como una cera ok ¿ya? entonces voy a ir aplicando el producto de esta forma van a ir dándose cuenta qué rica tu brocha buenazo como le va quitando la grasa y el brillo y la va matificando ¿ya eso lo aplicas encima de todo? sí, eso lo puedo aplicar antes o de fin el maquillaje y retoques durante el día sí y no te mueves el maquillaje y la va matificando instantáneamente ¿no? sí ¿y basta con una sola aplicación? sí claro, o sea luego después si quieres retocas la piel ¿no? para las personas por ejemplo que van a hacer fotografía o cosas así es maravilloso porque para las calvas o para la gente que charulea un montón oye, es una maravilla no tienes que estar atacando cada roca con pueblos a las calvas